¿Qué tal gente? El día de hoy vengo con el típico video que hago cada año, y es que les hablaré de la Xbox 360 en 2022, ya sea porque te quieres comprar alguna o algo por el estilo, o simplemente la tienes y quieres saber qué cualidades conserva esta consola. Así que sin más, vamos a pasar con este video sobre la Xbox 360 en 2022. ¡Suscríbete! Pero antes que nada, no olvides suscribirte a este canal para que podamos llegar a esa meta de 30k o 30.000 suscriptores, así que suscríbete, que es gratis coño, y comparte este video para que podamos llegar a esa meta, bueno, lo antes posible. Antes de nada, déjame decirte que si eres de los que solo les gusta jugar los juegos nuevos o actuales, y no te interesa experimentar los títulos que ya tienen unos cuantos años, o títulos considerados como los mejores que ha ofrecido esta industria, pues lárgate de este video ahora. Lo digo porque nunca falta el típico comentario de La Xbox 360 es vieja, mi 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 mi, todavía tienes una Xbox 360, te llamaré el viejo Jenkins. Es mi hermano el retrasado. Y déjame decirte que yo sí estoy orgulloso de tener una Xbox 360 actualmente, aunque ya tenga PC para jugar los juegos más actuales. Y porque me siento orgulloso, pues eso es lo que te diré a continuación. Empezaré hablando por el punto más fuerte que tiene esta consola, que para mí es por lo que deberías fijarte si piensas comprarla. O te la regalaron o si la tienes por ahí llevando polvo. Y es que el catálogo de videojuegos que te ofrece son 1763 juegos, o sea, te mueres si todavía no has terminado el catálogo de la Xbox 360. Y sí, puede que no todos sean buenos, pero no me jodas, 1763 es una puta locura. Entre ese número de juegos de culto como los Bioshock, Mass Effect, Elder Scrolls, Fallout, Halo, Alan Wake y pfff, si sigo no termino hoy. Y también dispone de juegos con poco renombre, pero que son muy buenos. Muchos de estos los muestro en la serie de joyas ocultas que tengo en el canal. Te la dejaré por aquí arriba para que los vayas a ver, pero ojo luego de ver este video. En esos videos muestro un montón de juegos excelentes y que no son tan conocidos, por lo que no solo tiene un catálogo amplio, sino que también muy rico y diverso, ya que Microsoft con esta consola apostó mucho por los desarrolladores indies, teniendo por ejemplo el Dust Analyze and Tail, Terraria, Brave y entre otros. Juegos que puede que no tengan los mejores gráficos o cuenten con los presupuestos más gigantes, pero sin duda alguna fueron hechos con amor y cariño. Y eso es una de las cosas que más se siente en un videojuego, es saber que un desarrollador o grupo pequeño de desarrolladores hayan puesto todo de su parte para plasmar la visión que tenían de su juego. Y si querías más también tienes unos 478 juegos retrocompatibles, para que puedas jugar lo mejor de la Xbox clásica, consiguiendo títulos como Black, Prince of Persia, Star Wars y entre otros. Así que por catálogo es por lo que más destaca la Xbox 360, ya que es una de las consolas más ricas en títulos por ofrecer. Y créeme que vivirás historias increíbles si no has jugado muchos títulos de este catálogo. Y otra ventaja sería el precio, ya que la podremos llegar a conseguir muy económica. Por ejemplo en mi país la he llegado a ver por menos de 80 dólares. Si lo sé a lo mejor dirán, oye guacho pero 80 dólares no es tan poquito, y yo te diré mamame la punta del huevo mío. No pero en serio, o sea, si la comparas con una consola de siguiente generación a esta, PS4 y Xbox One por si aún no han captado, o consolas de actual generación pues ahí si se ve mucho mejor, ya que las de actual generación pues si las consigues, te quieren quitar un riñón, y la PS4 y Xbox One aún no han bajado mucho que digamos, pero aún así se pueden llegar a conseguir a buen precio desde mi punto de vista, pero una Xbox One y PS4 te pueden llegar a salir como en 200 dólares como mínimo, a menos de que la consigas en oferta, rebaja o algo parecido. Así que si no quieres gastar mucho para jugar, una Xbox 360 no está para nada mal. Y lo digo en serio, por 80 dólares puedes jugar el fucking GTA V, si solo en el modo individual, pero lo puedes jugar conchetumadre, y si tienes el chip RGH hasta le puedes llegar a colocar mods. Y eso es de lo próximo que hablaré, los chips. Es muy difícil conseguir una Xbox 360 hoy en día que esté original. De hecho, yo compré mi Xbox 360 pensando que estaba original, y no, tenía RGH. Aunque esto no significa que sea malo, chips como el de RGH o Yetac, te permiten descargar juegos e instalarlos sin ningún problema y sin comprarlos. Ojo, tampoco apoyo la piratería, pero si la mayoría de las Xbox ya están chipeadas, ¿Qué le voy a hacer? Lo malo de este chip es que es súper difícil jugar online, hay que hacer un buen de cosas para conectarse a Xbox Live, así que esa sería la mayor desventaja, aunque más adelante profundizaré más en el multijugador. El otro chip que está es el LT o LT3.0, que es para que la lectora o la bandeja de discos, como le quieran decir, sea modificada para que lea discoscopia, sin tener que comprar los originales nuevamente, así que ahorras aún más si tienes la consola chipeada. Pero si llegas a conseguir una Xbox original, o sea que no tenga chip, yo te recomendaría dejarla así, porque créeme que tendrías una de las pocas que quedan originales, además de que es bonito tener tu consola originalita ahí en un estante cuando ya no juegues con ella, no sé, digo yo, a lo mejor es un capricho estúpido que tengo. Y lo que tendrías con una Xbox original, aparte de que está original, obviamente, y que tienes que comprar los juegos en la tienda oficial de Microsoft, o también en físicos, que los consigues más baratos, es que tienes acceso al online, aunque este online ya no es como antes, porque se han ido juegos como Halo o GTA V, y esto es una desgracia, aunque sin embargo todavía quedan algunos multijugadores muy buenos, como los Battlefield o los de Call of Duty y entre otros, pero la verdad tampoco viene el multijugador como un punto fuerte, ya que a pesar de que puedas pasar unas buenas horas, ya no hay tanta variedad como antes, así que la Xbox 360 te puede ofrecer todo lo que una buena consola debería, muchas horas de diversión, por lo que no tienes por qué menospreciar una consola porque ya es antigua, y si lo haces eres bien hijo de p***. No, pero en serio, no tendrías por qué menospreciar una consola por un argumento tan básico e inculto, en mi opinión esta consola es de las mejores consolas que han existido, y la primera que salió de la nada para competir con los grandes, y créanme que si le dio guerra a Sony que también lo hizo muy bien con su PS3, así que sin duda, y en mi opinión, la Xbox 360 te puede dar buenas horas de diversión y títulos increíbles, así que eso es lo que yo opino de esta gran consola, pero quiero saber qué piensas tú, ya sea porque te la quieres comprar o la tienes por ahí guardada, o también si la sigues usando hoy en día, y también dale like porque si no YouTube pues es bien hijo de p*** y no me recomienda el video, así que deja tu like coño, además de que me alientas a hacer videos bonitos de este estilo. Hemos llegado al final de este video y quiero agradecer a mis miembros del canal, así que muchísimas gracias JohnPontigo, PlayGame, CarlosAlvarado117, NGToñoYT, FabryGamer, XaviFortlo, JuanDelgado, JonathanCumicheo, JosePineda, RichardsonGutierritos y Alcon quien se unió recientemente, en serio agradezco su increíble apoyo ya que sea imposible que traiga este tipo de contenido al canal, y ya sabes que si tú te quieres unir, abajo al lado del botón de suscribirse en el botón llamado unirse tendrás toda la información, además de que en la descripción tendrás un link directo para hacerte miembro, únete y opté beneficios exclusivos, pero bueno en serio les estoy muy pero muy agradecido a ustedes 11, y como ya saben vamos a pasar con los saludos, saludos para LauteGame1128, PeralesCruzBruno, Johnny, PlayGames, MateoPisoAlone, JoseHerrera, SeidPadron, IsaacMurrieta, JebasGamer, JuanitoFan de MrGamer y Tutos, ay que lindo, y XThomasX, o XThomasX, muchísimas gracias por comentar y brindarme todo su apoyo en el video, se lo lo aprecio muchísimo, pero muchísimo, y recuerden que abajo en la descripción está el link a mi grupo de Discord, por lo que quiero agradecer a los admins y el staff del grupo, como el pana Cedrito, Javier, Adam, JoseNeptali, TrivialMurphy, SebasGamer y todavía me faltan, pero bueno, en serio muchísimas gracias por estar pendientes al grupo, en dicho grupo podrás conseguir mods, ayuda y demás, así que si gusta, asúnete, pero bueno espero que te haya gustado este video, y recuerdes todo lo bueno que tiene la Xbox 360, sin más, eso ha sido todo por el video de hoy, si te ha gustado por favor dale me gusta, no olvides suscribirte por más contenido de este canal, comenta lo que te gustó el video, comparte si puedes, y hasta la próxima, adiós.